Muy buenas amigos míos, Feliz Navidad adelantado, ojalá el equipo de estar bien. Esta ocasión es un PC Gamer para edición de videos, para streaming y para hacerle todas nuestras tareas y trabajos. Es un PC completo, es un case de GameMax, procesador de Ryzen 3, 3100X. Tenemos la de una de TV Link para internet, GT 1030 de tarjeta de gráfico, 8816TB, disipador de Cooler Master. Y almacenamiento, aquí tenemos dos almacenamientos, uno de 512GB NVMe sólido y uno de mecánica de 1TB HHD. Y fuente de poder es de Euga, de 500W bronce, con su TP Link, con sus 16GB de memoria. Sus almacenamientos sólidos, es velocidad, es indiscutible. A este lado, los periféricos, cámara de 1080, resolución, es una pantalla de 20, 22 pulgados, de parlantes, porto audífonos RGB y audífonos con micrófono RGB de WhatsApp, regulador de voltaje con, para cargar rápido, celular y tablet, mousepad, mouse y teclado SST, RGB. Si pueden ver aquí a este lado, Game Max, Ryzen 3, 3100X, GT 1030, 16TB, dos almacenamientos, monitor de 22 pulgados, parlantes, audífonos, todo, todo completo, ya listo para utilizar. Felices novedades, felices fin de año, nuevo año, sean felices. ¿Por qué? Porque lo merecen.